2727, Sierra de Durango, Punto Reportando Se reventó aquel silencio, pónganse en las pilas todos los muchachos Angordo de cuatro ruedas, recorren la sierra en brechas y barrancos A la orden señor barrera, sabe que ando en uno con todo el comando 27 clave y rango, descifrando claves y ubica al contrario Puesto en comunicaciones, pues tiene talento en eso aquel muchacho Sin mostrarse muy violento, en torno a presencia con fusil en mano Ha hincado el 58, el guachito y el bala siempre a mi lado No se la tira de bravo, pero si hay motivo nunca se ha rajado Los rifles ha detonado, al modo y estilo cuando se ha ordenado Dicen que de rosarito, pero tiene apoyo en las cañas durando Ay, no más para las cocas, el ser cuervo cierra el hombre en los radios Ánimo, pruebe, que no le coma la guila, coyote